Un hombre de Ohio le envió una bomba al novio de la mujer que le gusta y terminó mandándolo al hospital. Aunque el sujeto pensó que había conseguido sacar del camino a su rival de amores, ahora tendrá que pagar en prisión. La oficina del fiscal del distrito de Maryland informó que Clayson Alexander McCoy, un hombre de Ohio de 32 años, se había declarado culpable por haber fabricado una bomba y conducirla hacia el condado de Carroll, Maryland, con la intención de matar a su rival romántico. La víctima fue golpeada de frente por el explosivo y sufrió lesiones en el pecho, las piernas y la parte delantera del cuerpo. Tuvo que permanecer semanas hospitalizado y la casa en la que vivía con sus abuelos sufrió graves daños. A pesar de las múltiples cirugías para extraer la metralla de su cuerpo y otra cirugía en la mano, el hombre fue dado de alta del hospital el 17 de noviembre de 2020.